Y a raíz de la modificación o del anteproyecto para modificar el código civil tuvimos la inquietud de profundizar el aspecto de género que creo que es siempre interesante y necesario abordarlo en el campo del derecho porque por lo general no tiene esta mirada que creo que atraviesa todas las ramas. Era necesario, según mi opinión, de una vez por todas introducir temáticas en cuanto a los derechos y equiparación de derechos de las mujeres y los hombres y sobre todo los derechos de los niños, el considerar a los niños sujetos de derechos necesitaban una depuración, o sea no podíamos seguir trabajando con un código de más de un siglo, por más que tenía leyes que habían mejorado mucho la vigencia y eficacia de nuestros derechos, pero creo que la primera respuesta en cuanto a la materia que hoy nos convoca yo creo que era acertado hacer una depuración podríamos decir y entonces lo que rige son los tratados de derechos humanos y estas normas que están en el código civil que es uno de los instrumentos básicos de nuestra estructura jurídica y adecuarlo a la Constitución. Hoy en día el concubinato, los alimentos se toman como si fuesen obligaciones naturales, es decir, se prestan durante la convivencia y en caso de ruptura es como una obligación moral, no hay derecho a reclamar alimentos entre concubinos. Acá el texto, el artículo 519 es así, tal cual lo leí, los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. Ahora bien, una vez producida la ruptura de la convivencia, nos crea una desigualdad, vuelve a crear una desigualdad entre cónyuges y convivientes. O reformamos íntegramente y le incorporamos con todos los derechos y salvaguardamos todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, dentro de la unión convivencial o la excluimos del código y seguimos a través de la jurisprudencia dándole derechos parciales. Considero que después de 140 años esta reforma tiene una visión con perspectiva de género. Por lo tanto, como feminista me alegra. Más allá de las críticas que se pueda hacer, alguno que otro artículo y cuestiones por ahí que podamos recambiar. Y eso nos debe a nosotras complacer. No nos olvidemos que este código actual vigente tiene más de 140 años. Empezó en vigencia en enero de 1871. Dalmacio Vélez Alfie sí tuvo una ayuda de una mujer. Todas sabemos que Aurelia, su hija, lo ayudó y colaboró. Y posiblemente por eso, según aprendí acá con la maestra, es que su hija tuvo mucho que ver en algo que fue de avanzada entonces. Y hoy consideramos también y recalcamos y retomamos que es la cuestión de los bienes gananciales.